No he encontrado a nadie de la vieja pandilla. Quizá estén todavía escondidos, aguantando la respiración y tratando de no reírse. Nuestra calle ha tenido poca suerte. Tiene rotas casi todas las ventanas, allí donde en las noches de verano oíamos discutir a las parejas o las veíamos bailar escuchando la radio. La pelirroja de la que todos estábamos locamente enamorados, que se sentaba en la escalera de incendios fumando hasta altas horas de la noche, también debe de estar escondida. El muchacho flaco, con muletas que siempre llevaba un libro, tal vez no haya ido muy lejos. La oscuridad llega pronto en esta época del año, y hace muy difícil reconocer caras conocidas entre las caras de los extraños.